Música Pues vamos a empezar con otra ronda recordando un atardecer es como una especie de acuarela que recorre las horas distintas que van desde el mediodía hasta la oscuridad primer atardecer te marchas lentamente en el ocaso en busca de la noche y las estrellas te llevas silencioso sobre el viento sembrando de colores a los campos bañándote en el martes como a lloro llenando el horizonte de cerezas le borras al paisaje en los caminos y pintas montañas en la fiebre despiertas las leyendas de los sueños y cantas al pastor su historia triste regresan ya la torre castigüeñas llevando en su mirada las cosechas al tiempo que deja sobre el bosque cerrando de los ojos a la tarde el manto silencioso de las sombras cuando alguien que es muy importante para nosotros como pueda ser una madre descubres un día que la luz total existe que no hay sombras que no hay escuidad solo hay luz intensa es una experiencia que es para siempre sombra iluminada cuento poco mi historia anduve los caminos de la tierra bebiendo soledad a cada paso en la copa de luz de las farolas sentí nacer el sol de avanecida calder la línea abriz del horizonte unirse en el azul nubes y olas al alba cenecer de la estrella última y vi en el silencio de tus ojos la sombra de la luz iluminada cuando miramos por los cristales de un ventanal no estamos viendo el paisaje estamos viendo el paisaje a través del alma del cristal son reflejos sus matices los cristales nos muestran lo que quieren que veamos no la realidad de lo que existe alma gris miro la calle que quinta el alma gris de los cristales sentado en un café vacío y triste como la silla de un rincón inútil los pensamientos llegan lentamente a la plaza del lujo como horas negras de una noche rota como caen las hojas el amor viejo que hay junto al estante para decirle al agua y a la luna la atrapada en las hojas mucho al frío que la vida se ha ido y es otoño si somos capaces de ver en una hoja descifrar la armonía la perfección de las partes con el todo comprenderíamos que en una hoja existe está el universo está la filometría del universo otoño en las hojas del áramo que cumplen el camino los otoños se ven el plazado oculto de la noche el rastro errante de los caracoles hacia el horizonte azul de los amaneceres la partitura del canto de las posteraciones en el vuelo preciso de los pájaros el laberinto que dibuja los enteros de la sabia en el luminoso corazón de la primavera la caligrafía silenciosa de las estrellas en la luz antigua de la vía láctea y la geometría áurea del artesano de las espigas en el vuelo de esas hojas cuando visten los colores más feos para morir después las hojas desde luego nos dan una lección extraordinaria quien pudiera saber irse como Iascoacin con el mejor traje las hojas en otoño son preciosas el silencioso es el registro literario de mi bautismo en el océano atlántico en un sitio de Galicia que se llama Por todos hombres y cuando llegué hace dos años el día del sostitio del grano una reunión de raros de 50 o 60 de estos soñadores que piso una peste la maravillosa yo soy uno de los raros y llevo y me bautizo en el océano y lo escribo silencio azul desde ese mar cercano de tu norte lleva mi corazón a tus orillas para entregarle al viento las palabras en el silencio azul de las mareas vienen ebrias de luz mis emociones para oír en el canto de tu voz las caracodas me bautizo en tus aguas mar oceano en la danza infinita de tus horas testigos de este día sean las piedras de un pueblo que habita la tienda y el tiempo que deshace sobre el mundo el vuelo misterioso de los pájaros en madrid yo creo que todos habréis visto en edificios de metrópolis esa ángel porque tiene pechos tiene un par de pechos maravillosos o sea que no es un ángel debe ser un ángel que está ahí enfrente del bánico de España casi nada este problema habla de ello menuda visión que tiene la ángelesa desde donde se asoma al madrid ángel alada desde tu pedestal de negro y oro contemplas el madrid que se renace en la pálida luz cada mañana y el sucio corazón del becerro y del atrado que danza en ritual frente al gustio jardín de un misterio sombra y luz para tus ojos de piedra en el metro o en el autobús en los que habéis viajado a veces pasan cosas raras como por ejemplo que te detienes en una persona no sabes por qué te llama la atención te detienes en ella y vas en viaje mirándola de reojo directamente y piensas cuando acaba el viaje no voy a verla nunca más ese vivir el nunca más es fascinante y tenía como una especie de botines que me parecía Peter Pan y dije ocho esto es como un cuento y esta es la bella yo durmiente pero no voy a despertar porque no hay que hacer esas cosas con las mujeres que me armen línea 3 dirección sol que fue la línea 3 dirección sol aún puedo recordarlo algunos días vestida de oscuro Peter Pan y ojos en noche dormía su cansancio entre las horas metido en el vaipel de aquel tren todo parado en el andén de la memoria en viaje hacia el silencio que nos separaba sino a Dios y a la siempre en Asturias hay una playa que se llama Tonimbia donde uno se puede uno o una puede bañarse con abrigo o en pelota como tendrían que ser las playas pues esta playa en Asturias es una playa en distra y se llama Tonimbia a caballo de viento una tarde en Tonimbia el sol llegaba hasta tu piel sin estaciones y el agua recogía tus caminos descubriéndote acariciendo tu cuerpo de la zona a caballo de un viento sin fronteras este es un poema que lo dedico a un amigo mío que es pintor te lo digo también a ti que pintas y a los que pintáis las que pintáis este se llama Carlos Sierra es una especie de monje zen si el viento pasase por su estudio pinta las hojas también que se las llevaría con él y lo titulé rey de los mandanos a Carlos Sierra tenía la mirada de su infancia perdida en la flor de los cerezos traía entre sus dedos tierra fértil de acariciar los campos con sus manos y tuvo en su rovín su territorio su día de nacer y su pasado después vino otro tiempo que llevaba la sangre para pintar el bien de unos membrillos que vieron de amanecer es una copa de luz de los otoños nuevo cosidón en tu colina encierras los alismos en tus lienzos y dando a un blanco ciego su color le descubres los ojos el paisaje y nada entre princesos lo creado de la magia de un rey de los manzanos hay palabras que se quedan con nosotros para siempre no se han dicho que a mi me ocurrió con una palabra que escuche que leí en uno de los versos de la López la que hace en Radio 3 músicas posibles sábados y domingos recomendable programa para los que tienen el colorido afinado que somos todos Daimuth siempre me supo a vino con burbujas Lara López Daimuth esa palabra se quedó conmigo para siempre Daimuth suena pisada infantil sobre los charcos a puerta que se abre en la llegada a salto de una rana sobre la piel del agua Naibuth vive en el corazón blanco de la página y llega por la senda silenciosa de los ojos del tiempo al canto de cristal de las palabras hoy he llegado en el sur para quedarse el libro se llama Luz de silencio del Guay a diez euros unos trescientos veinticinco que les llevamos de cinco en cinco no más porque pesa los suyos ha sido de gran Eusebio también vamos a aprovechar para dar un fuerte aplauso al mercado de Númeda Cascavelera que está aquí y es un profesor para ella con los dos vamos a aprovechar también para dar un fuerte aplauso a nuestra pintora de las emociones Mila Moreira que está llevando este juego de ventana Efectivamente tendríamos preparado un gran sorteo para vosotros en el cual solo unos afortunados se iban a poder llevar algo a casa así que lo siento pero en esta ocasión todos os vais a llevar algo bien un bonito recuerdo no ha oído aplauso no ha gustado vamos a dar también un gran aplauso a algo que se está produciendo fuerte fuerte aplauso para esas tapas que nos están poniendo aquí en el baño del sur Carlos y Oliver fuerte aplauso también para ellos muchísimas gracias gracias gracias